Y San Martín es mi casa, yo he pasado más tiempo en San Martín, en el club, o sea en la cancha, en el complejo, que en cualquier otro lado, esto es la realidad. Cuando jugaba vivía ahí todo el tiempo, en aquellos tiempos los lesionados por ejemplo tenía un tirón de algo así y te daban 15 días de reposo, vos tenías que quedarte 15 días en tu casa y yo me iba lo mismo al club porque me encantaba estar en el club, me encanta estar en el club. Yo creo que es mi casa principal, mi primer casa. Sí, la pensión me emociona, ya estoy grandecito, ya nos ponemos más sensibles y sí, por ahí yo he pasado cosas muy lindas en San Martín y no la he disfrutado tanto como esto. Sé que fue idea de Cisnero, de Carlos, a cual le agradezco. En el año 80, si vos clasificás, creo que eran dos veces seguidas a los cuartos de final del Nacional, ibas a jugar el Metropolitano. Al Atletico le faltaba una. En el 80 no quiso llevar a alguno. Me preguntó Mirky, yo dije que no, que prefería ir a otro club. Me fui a Centrano Horte de Salta, yo. No jugo a nadie, pero yo soy hincha de San Martín, desde chico fui a la cancha y no me veo poniéndome la camiseta de Atletico, no me veía ni me veo. Además, después que empecé a dirigir, un par de veces me hablaron para ir a Atlético de técnico y le agradecí, como le agradecí en aquel momento el interés, pero me parece que fue una traición al hincha de San Martín y una traición al hincha de Atletico. Atletico